La Antigua Catedral La Catedral fue construida por los conquistadores normandos en el siglo XI, quienes la construyeron con las geometrías típicas del estilo románico de Apulia. En la parte superior se encuentra el característico rosetón, de clara derivación gótico-ibérica, formado por 16 rayos y finamente perforado según los cánones del arte de finales del siglo XV. Para adornar la entrada está el portal en lechizo. Se remonta al 1674 y fue construido según las costumbres del barroco de Leche. Dentro de la Catedral se puede admirar una estructura con un plan de basílica, donde la sala está marcada por arcos y columnas de granito. Las luces y los colores están animados por el elegante cielo de madera colgado sobre el pasillo central, rico en metales preciosos como el oro y la plata. Pero el aspecto más evocador de toda la Catedral de Otranto es ciertamente el mosaico del piso. La obra artística abarca toda la nave, el ábside y las salas laterales. El mosaico fue hecho en 1163 por el presbítero Pantaleón. En el espíritu artístico románico completo, las imágenes de diferentes culturas y países convergen en el mosaico, como para representar la antigua vocación de Otranto, una ciudad fronteriza entre el Levante y el Este. La capilla de los mártires conserva preciosamente los restos de los Otrantines decapitados por los turcos en la colina de Minerva durante los terribles acontecimientos de 1480. En los niveles subterráneos de la Catedral se extiende la antigua cripta, decorada en el periodo normando. Los capiteles que decoran la columnata son una preciosa evidencia de la historia del arte mediterráneo y provienen de diferentes lugares y épocas, y luego se reutilizan como reempleo de acuerdo con las costumbres del periodo románico. La Catedral está llena de encanto antiguo, entre los lugares más sagrados de la piedad religiosa del Salento y una página ilustrada de la historia de los pueblos de Europa. La Catedral está llena de encanto antiguo, entre los lugares más sagrados de la piedad religiosa del Salento y una la Catedral está llena de encanto antiguo, entre los lugares más sagrados de la piedad religiosa del Salento y una pausa antiguo de los par diámetro que al interior Shannon Gracias.